Muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y pues nada chicos antes de comenzar con lo que viene siendo este pedazo de vídeo que les traigo el día de hoy decirles que cada uno que deje su like estará participando pues en una lobby privada como la que están viendo en pantalla o una cuenta chetada y nada chicos la verdad que el truco que les traigo hoy la verdad que es bastante bueno ayer les traje con estas actividades como duplicar los vehículos pero en este caso simplemente vamos a tener que invertir dinero el que va a recibir el vehículo solamente en comprar la sede y necesitamos a un amigo obviamente que disponga de dinero para que nos tunee un vehículo y nosotros quedarnos con ese vehículo tuneado y duplicarlo masivamente chicos bueno masivamente me refiero pues que vamos a duplicar 10 vehículos sin necesidad de nosotros utilizar un vehículo personal nuestro y tampoco sin necesidad pues de gastar dinero en tunear nuestro vehículo pero nuestro amigo si el necesita tener pues dinero para tunearnos el vehículo vale chicos ahora si que si vamos al truco y bueno chicos como ven nos encontramos ahora mismo en la sede que les traje en el vídeo de ayer que viene siendo la sede del rancho y para eso chavales nuestro amigo también necesita tener la misma sede que nosotros vale que viene siendo pues la sede del rancho y los dos necesitamos tener pues la sede llena de vehículos bueno de motos vale tienen que ser motos visibles o si tenemos cualquier moto da igual pero tienen que ser vehículos visibles no tienen que estar destruidos ni nada de esas cosas vale tienen que estar todos en el garaje para que nos de acceso a lo que viene siendo los dardos si no pues no nos va a dejar vale chicos como veis aquí pues les estoy enseñando cual es la sede que se llama sede del rancho y tenemos que tener obviamente taller personal si vale el que va a recibir el vehículo es lo único que tiene que tener o sea una sede que viene siendo esta la sede del rancho que vale alrededor de un millón chicos entre la sede y el taller nada más no le pongan nada más vale y en la descripción les dejaré esta actividad simplemente nos vamos a ir a actividades marcadas y vamos a irnos a la partida muerte que es con la actividad que les traje el día de ayer los dos trucos para duplicar vehículos lo hemos intentado en la otra sede en la sede de dos pisos pero esa sede la verdad chicos que es mucho más difícil hacer este truco y también pues a la hora de duplicar los autos también es un poquillo más difícil y aquí chicos en lo que viene siendo puntuación de objetivo vamos a dejarlo en 20 bajas vale y límite de tiempo pues 20 minutos bueno 20 bajas perdón vamos a leer 10 bajas vale le dejamos en 10 bajas porque porque cuando terminemos de duplicar los vehículos tenemos que salirnos fuera a la calle y vamos a matar a nuestro amigo para que nos cuente como que hemos terminado la actividad y no salirnos ya que si nos salimos pues lo que va a pasar es que si nos salimos demasiadas veces de muchas actividades nos va a mandar de mal jugador bueno como veis aquí estoy invitando a mi amigo el que me va a ayudar a hacer el truco el que me va a regalar un vehículo vale chicos y eso es lo que le decía tenemos que hacer ese paso o si no simplemente chicos pues lo que vamos a hacer es irnos a ajustes y vamos a cambiar el año vale para que como quien diría la se pete la play vale para petar la actividad y pues nos saque vale chicos le cambiamos la fecha de del 2017 al 2018 y luego dentro de unos 5 segundos volvemos a cambiarle del 2018 pues al 2017 y nos saldrá como que la partida se ha terminado vale bueno eso lo expliqué ya en el vídeo de ayer vamos a centrarnos en lo que viene siendo el truquito de hoy vale chicos como veis nos encontramos aquí en la partida a muerte ya estamos aquí estoy con el compañero Goku Crack un saludito al compañero que él también va a subir este truquito lo hemos estado grabando los dos juntos vale chicos bueno esa rampa la que veis ahí pues la que viene siendo la del garaje de dos pisos vale de dos plantas podéis probarlo hay también los que dispongan de esa sede vale o sea la sede motero de dos plantas pero nosotros les recomendamos que lo hagan en esta sede que viene siendo la sede de una planta vale chicos vamos a venir con nuestro compañero yo aquí en este caso me subí a la rampa pero no no hace falta que nosotros nos subamos a la rampa vale nosotros lo que vamos a hacer es esperar abajo de la rampa del todo para que no interfiera a lo que va a ser el compañero él va a ser el paso que voy a hacer yo a continuación así que quedaros hasta el final para que lo vean simplemente va a acceder a South San Andrea y va a ser como que va a comprar una Fagio pero en sí no la compra es simplemente para que le dé más tiempo para llegar a lo que viene siendo pues los dardos vale así que quedaros a quedaros porque ahora voy a hacer yo ese paso para buguearme yo vale y una vez él haga todos esos pasos pues simplemente va a ir corriendo y se va a buguear en los dardos si ha salido todo bien a él le va a salir en la cinemática cuando entra a los dardos le va a salir la cinemática como que estoy lanzando yo los dardos o sea como como si que soy yo el que entra a los dardos vale pero bueno chicos aquí simplemente es mi turno me voy a ir a South San Andreas cuando esté a la mitad de la rampa ordenar por precios y vamos a elegir la Príncipe Fagio vale chicos esto lo pongo ahí en cámara normal para que ustedes vean bueno aquí nos vamos a ir sede del rancho y simplemente lo que vamos a hacer es ir subiendo o bajando nada más o sea viendo las motos no vamos a comprar y una vez hecho esto muchas veces le damos lo que viene siendo pues círculo vale muchas veces círculo súper rápido y aquí vamos a empezar a correr lo que viene siendo pues para para entrar a la sede como veis ahí lo veo a mi compañero y todo ya que estamos él está ya bugueado y aquí le empezamos a dar flechita hacia la derecha y muchas veces a la X muchas veces chicos ahí sin parar o sea desde que entramos antes de llegar a la diana ya tenemos que estar dándole o sea antes de llegar a los dardos tenemos que estar dándole para que nos meta a lo que viene siendo pues los dardos vale chicos como veis ahí estoy ya y como siempre pues siempre me gusta tirar el primer dardo y una vez pues hagamos eso nos salimos y bueno chavales aquí viene la magia aquí como ustedes están viendo pues al compañero no lo vemos en nuestra sede pero él al tener una sede igual que la nuestra ahora mismo observen bien el vehículo vale chicos porque ahora mismo le digo a mi compañero ve a una moto súbete a la moto es lo que tiene que hacer nuestro amigo vale tiene que ir a la moto se sube a una moto una vez estemos los dos jugueados se baja de la moto y va a ir al vehículo como veis se abre la puerta y se cierra la puerta se encienden las luces del vehículo le da flechita hacia la derecha y va a tunearnos el auto vale chicos nos lo va a tunear el auto a tope aquí simplemente nosotros tenemos que esperar a que tunee el auto ya que nosotros vamos a ver el auto o sea nosotros vamos a ver el auto tuneado y ese auto tuneado gracias al compañero pues podemos quedárnoslo en la descripción tendréis lo que viene siendo el link para play 4 y para xbox one vale chicos si no lo habéis entendido muy bien retroceder el vídeo vale aquí os pongo un poquillo en cámara rápida porque aquí el compañero lo que está haciendo es tunearnos el vehículo como ustedes mismos lo están viendo aunque vaya en cámara rápida es que se nota un montón que el compañero está tuneando el vehículo y nosotros podemos verlo recordar chicos siempre en la rampa tenemos que hacer eso que os he enseñado siempre tanto como el que se va a buggear o sea los dos o sea con el compañero que nos va a regalar el vehículo y yo vale chicos bueno como veis aquí el compañero ya ha terminado de tunear el auto y mirar chicos nos aparece su vehículo ahí que lo ha tuneado aquí pues hacemos esto chicos nos subimos a la moto que es lo que él también tuvo que hacer antes de tunear el vehículo nos subimos a la moto no subimos al vehículo del compañero que ha tuneado flechita hacia la derecha y punto chavales ya el vehículo sería nuestro y sin gastar nada de dinero para tunearlo aquí simplemente nos vamos a dirigir a matrícula y le vamos a cambiar la matrícula así de fácil es el truco chico la verdad que es un trucazo y el vehículo que ha tuneado nuestro amigo o sea ya sería nuestro este vehículo ahora mismo sería nuestro la verdad que es un truco bastante bueno para gente que a lo mejor dispone de esta sede ha ahorrado un millón para comprarse esta sede pero no tiene dinero suficiente para tunear el vehículo así que vamos a invitar a un amigo que disponga de dinero suficiente para tunear el vehículo y ya que no lo tune y nosotros vamos a quedarnos ese vehículo al máximo y también el compañero me dice sitio es que lo veo porque yo digo seguramente ahora vas a ver que estoy abriendo la puerta cerrándola todo el rato cada vez que vaya a duplicar el vehículo y es es lo que me pasó a mí le pasó a él no o sea antes he visto yo como él entraba el vehículo o sea se abría la puerta se cerraba pero al compañero no lo vamos a ver ya que él está en su sede pero nosotros al estar nosotros también al estar bullados en nuestra sede y él en su sede y al final viene siendo la misma sede pues vamos a ver cómo que abre la puerta del vehículo la sierra como tunea el vehículo todo eso chicos vale y una vez tuneado el vehículo pues ya está ya está el truco hecho aquí simplemente chicos pues vamos a seguir haciendo todo esto ahí a tope al máximo si no lo habéis entendido muy bien chicos retroceder el vídeo y seguir paso a paso como lo hacemos recordar que nuestro amigo cuando está en medio de la rampa y nosotros tenemos que quedarnos abajo de la rampa él tiene que hacer el paso del teléfono vale o sea tiene que ver como que va a comprar una faccio pero al final no la compra vale bueno ahí es mostrado un poquillo vale un poquillo todo y como veis aquí chicos lo que decía antes una vez hayamos terminar de duplicar los vehículos lo que vamos a hacer es salirnos fuera vale nos salimos los dos fuera a la calle y empezamos a matarlo al compañero por eso les decía que lo pongan de 10 baja vale para que así terminemos la partida a muerte más rápido más lo matamos 10 veces y ahora sí chicos pues nos va a sacar fuera de la actividad vale cuando terminemos la actividad obviamente y muy importante chicos a medio de la rampa primero nuestro compañero que nos va a regalar el vehículo se pone en medio de la rampa abre el teléfono son san andrea se va a fallo elige color y todo eso y luego la sede moteros donde tiene las otras motos y lo único que tiene que hacer es ver las motos luego muchas veces círculo 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 y luego correr y para entrar a los dardos una vez él entra a los dardos le va a salir como si que estoy yo en los dardos vale una vez y le sale eso pues ya es porque el truco le ha funcionado a él ahora bien vendría el paso nuestro que vamos somos los que vamos a recibir el vehículo que sería pues igual chicos sería ponernos a mitad de rampa llamará bueno meternos a susan andreas hacer como que vamos a comprar una moto y ya chico y luego salir muchas veces el círculo círculo para salirnos y ya si no lo habéis entendido muy bien retroceder el vídeo chico y seguir paso a paso como hacemos el truco la verdad que es bastante bastante bueno y así pues nuestro amigo podrá regalarnos un vehículo tuneado sin nosotros gastarnos nada de dinero lo único que tenemos que invertir pues un millón o así que vale esta sede la verdad que es bastante económica y muy buena y nada chavales ya sabéis me podéis regalar un like comentar suscribiros y son nuevos y pues nada chicos nos estamos viendo en el próximo videito hasta la próxima adiós